Ponete tu kippah, prepará las velas, porque es hora de Hanukkah. Hanukkah es probablemente nuestra fiesta favorita, y por una buena razón. Hanukkah es una fiesta judía mágica que generalmente tiene lugar durante el mes de diciembre. En Hanukkah las familias judías encienden la Hanukkiah, comen deliciosas donas llamadas Subgeniot y juegan un juego llamado Cebibor. Hanukkah representa un milagro que tuvo lugar hace más de 2000 años, cuando los griegos tomaron el templo judío en Jerusalén y prohibieron importantes tradiciones judías. Después de recuperar el templo, los macabeos judíos encendieron la menorá, un importante símbolo para celebrar su victoria. Pero solo había suficiente aceite para quemar las velas durante un día. Pero adivinen qué, se mantuvieron milagrosamente encendidas durante ocho días. Es por eso que Hanukkah se llama la festividad de la luminaria, y es por eso que encendemos la Hanukkiah, una versión moderna de la menorá. Como cualquier otra festividad judía, Hanukkah también tiene deliciosas comidas. Durante Hanukkah comemos Subgeniot, que son unas rosquillas rellenas de riquísimos dulces. Hoy en día hay literalmente cientos de opciones para Subgeniot. Chocolate, vainilla, pistacho, caramelo, lo que sea. Qué bueno que tenemos ocho días, cuatro comidas. Hacé los cálculos. Los deliciosos alimentos llenos de aceite como la Subgeniot y los panqueques de papa llamados Latkes están destinados a recordarnos el milagro del aceite en el templo. Ahora, hablemos del Cebibon, el icónico juego de Hanukkah que consiste en una perinola de cuatro lados, con letras en hebreo. El juego es simple, gira la perinola y según la letra en la que cae, determina si ganas o pierdes. Durante la época de los macabeos, los niños judíos fingían estar en medio de un juego cuando venían los griegos, pero en realidad estaban estudiando Torah y respetando sus tradiciones. Hoy, millones de niños de todo el mundo continúan haciendo girar sus perinolas y jugando por monedas y chocolate. Y finalmente, Hanukkah no sería Hanukkah sin regalos. Padres, familiares y amigos intercambian regalos durante la semana para celebrar el triunfo de la luz sobre la oscuridad y la victoria de los macabeos judíos. Hanukkah es una historia increíble que continuamos celebrando dos mil años después. Y eso es un milagro en sí mismo. Así que de todo corazón, ¡Feliz Hanukkah! ¡Feliz Hanukkah!